Las acciones por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado de Sinaloa se incrementan con la finalidad de que todos los niños y jóvenes de la entidad tengan acceso a la educación. Rosa Elvira Ceballos, jefa de Servicios Regionales Estatales, declaró que en las pasadas preinscripciones se garantizó un espacio para cada estudiante aumense. Creo que el hablar de una preinscripción es hablar de un procedimiento que año con año se trabaja muy arduamente. Actuamente, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública tiene todo el interés porque quienes han quedado fuera logren incursionar en un espacio educativo. Creo que se tendrá que cubrir al 100% todas las inquietudes y todas las necesidades que los padres de familia vienen manifestando. En Sinaloa nadie debe de quedarse sin un lugar para la educación básica porque es un compromiso que ha hecho nuestro gobernador del Estado de Sinaloa, un compromiso que ha hecho nuestro secretario de Educación y es un compromiso que todas las autoridades educativas estamos haciendo. Aseguró que todas las autoridades educativas están trabajando y cumpliendo con el compromiso tan importante como es el de hacer llegar la educación a todos los sinaloenses. Arledor Duño, Meganoticias. Arledor Duño, Megan agradezco. Arledor Du минутa, bendigo tú. Arledor Duño,Hebruna. Arledor Duño, beso. Arledor Duño, жестuras berdan para las autoridades. Arledor Duño, Glide, светministerium, feliz Hazareira, lo que hace falta suficiente para las autoridades conservadoras. Arledor Duño,〜. Gracias por ver el video.